En horas de la mañana de este viernes 27 de agosto se registró en el sector de la Lizama un volcamiento de un vehículo de carga pesada en este sector. Las autoridades de la inspección de tránsito y transporte de la Policía de Carreteras del Magdalena Medio han hecho saber que, por fortuna, el conductor del vehículo salió ileso de este suceso. El vehículo quedó tendido por varias horas. En el sector llegó la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y autoridades por el derrame de la carga que llevaba este camión. Se espera que las autoridades de tránsito de Santander puedan dar un reporte oficial de lo que sucedió en el lugar.